Música 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 Es el mismo sitio ¿no? Música ¡Suscríbete! 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 ¡Vaya tira! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Tira, tira! ¡Suscríbete! ¡No te pares aquí! ¡No te pares aquí! ¡Tira un poco para adelante! ¡Tira un poco para adelante! ¡Echa para atrás! ¡Echa para atrás! ¡Espera que ayudaremos! ¿Aidamos o no? ¡Olé! ¡Ahí va! ¡Hase! ¡Vale, vale, vale! ¡Espera, espera! ¡Espera que te ayudo! ¡Cierra la gasolina! ¡Siempre hay que subir! ¡José, siempre hay que subir con el gas dado! ¡Es que lo has dado arriba, tío! ¡Bike Flick! ¡Estás bien, eh! ¿Has cerrado la gasolina? ¡Venga, pues tírate pavo! ¡Sí, sí! ¡Ahí vamos! ¡Vamos, va! ¡Espera un momento! ¿Estás bien? ¡Sí, cansado! ¡Vale, vale! ¡Uy! ¡Te ayudo, eh! ¡Sí, está bien! ¡Voy a probarlo! ¡Todo puede ser que también se haga la voltereta! Es que es tú, ¿eh?